Estamos aquí, en La Caja del Panda, y vamos a empezar esta segunda temporada de nuestro primer capítulo con Andrés Ojino. El Doctor Panda y Jorge Alís. El argentino... QL. Estamos de nuevo aquí con el Doctor Panda. Qué grande. Hola, Jorge querido, ¿cómo estás? Hola, estamos muy felices de estar acá de nuevo en... La segunda temporada. Sí. De La Caja del Panda, con Andrés Ojino. Lo dije bien, ¿eh? No, pero no importa. ¿Cómo es? Oguino. ¿Oguino? Sí, es como si tuviera una U. Ah, mirá vos. Andrés Oguino con nosotros, el gran médico, el más mejor de todos los médicos de Chile del mundo. Y de los bambú. Y de lo claramente... Del bosque. De la... ¿Cómo se le llama cuando superamos etapas en nuestras vidas? ¿Qué cosa sería como de las dimensiones? Según top, en el no hacer algo, el salir y caminar por una baldosa y no pisar la línea de la baldosa. ¿Usted hace eso, doctor? No uso color violeta, uso azul, pero esa es otra historia. Pero sí es interesante. Mira, como somos los humanos de intuitivos muchas veces, ¿ah? El color violeta es un color que en algunas doctrinas espirituales está asociado a los procesos de transmutación. Por eso me pensaba que tú me lo estabas diciendo en broma, pero se utiliza para eso. De hecho, existe toda una, llamémoslo, no sé, toda una doctrina o varias doctrinas que se basan en la existencia de cinco rayos. O sea, perdón, siete rayos, no cinco. Siete rayos, siete colores, siete potencias lumínicas asociadas a siete diferentes procesos. Y el séptimo rayo está asociado a la transmutación y la magia también, ¿cierto? Y la magia. Es interesante eso. ¿No por eso como me lo pones así? Lo pongo porque los colores para mí tienen que ver con eso. Claro. Como que me... Con la historia del amarillo tengo algo como lo teatral. Yo soy Jorge Arliss, no me presentó usted. No te presenté, Jorge Arliss, el argentino QL, conocido por todos los chicos QL. Estamos acá en la caja del panda hablando de cosas, así como lo que se viene a la cabeza. Pero tenemos un tema, pero tenemos un tema. ¿Tenemos un tema? Tenemos un tema para hoy. Un tema que yo creo que está en la palestra para mí de lo que está pasando en este momento en la sociedad. Y que nos une a vos y a mí, pero el tema es que la gente se separa más que nunca. Ah, bueno, estamos hablando... Pero más que separación yo creo que son las dificultades en las relaciones en este momento. Ajá, bueno, pero ese es el... como el... la acción, o sea, el resultado, digo. La relación lleva... Lo que pasa es que este tema de, claro, de la discusión de por qué no se separa más la gente, tú lo puedes ver en diferentes dimensiones, ¿ya? Se puede ver desde una perspectiva histórica, se puede ver desde una perspectiva, llamémoslo espiritual, se puede ver desde una perspectiva biológica y se puede ver también desde una perspectiva astrológica. Se puede ver desde mucho... Geológica. Astrológica. Astrológica. También se puede ver desde una perspectiva astrológica. Por ejemplo, en términos... llamémoslo biológico, mira, la decisión de una pareja en el tiempo no es necesariamente algo compatible con nuestra biología como humano, ¿ya? Primera cosa o sea, ¿qué quiero decir? Que la decisión de estar en pareja por un tiempo prolongado o hacer una promesa de un acompañamiento hasta que la muerte nos separe ¿ya? Es complicado es complicado porque el ser humano o sea, porque no sabemos en realidad si eso lo vamos a cumplir y eso tiene mucho que no conocerlo es lo suficiente, entonces, ¿qué pasa? a ver, eso es una cosa que considera, en términos biológicos posiblemente el ser humano, su tendencia no va a ser hacia una estabilidad en el tiempo, posiblemente ¿y por qué sabemos? Bueno, porque la evidencia demuestra todo lo contrario en realidad Es más biológico justamente a la vida y a lo que dura a lo que dure y lo otro que la vida Yo creo que el matrimonio dura lo que dura, dura Claro, pero lo que pasa es que Ah, es un chiste Lo que pasa es que ahí empieza la imagen del matrimonio porque, mira en astrología yo una establecer la casa 8 la casa del sexo que te quedo gustando La casa del sexo Ah, entendiste entonces lo que te dije es lo que es dura, dura Claro, pero de la casa 8 yo iba a pasar a dos otras dos casas que son la casa 5 y la casa 7 ¿ya? La casa 5 en astrología las casas astrológicas son dimensiones de la experiencia donde uno hace su proceso conocido como biografía ¿ya? Para la casa 5 ¿cuál es la casa? Y la casa 5 está asociada a todo lo que es placer placer y bilio pasarlo bien la conquista el conocer a alguien seducir todo eso es casa 5 eso es material por torno ¿ya? Pero bueno ¿ok? Y eso todos pasamos por esa etapa en algún momento cuando conocemos a alguien cuando estamos empezando una relación y cuando nos enamoramos El apasionamiento Claro que es algo que el enamoramiento es algo que nosotros buscamos y lo buscamos desesperadamente porque el enamoramiento nos hace sentir que somos superhéroes durante un rato Ah Es una experiencia radiosa O super boludos también porque muchas veces perdemos la conciencia nos ponemos ciegos sordos y mudos como la Shakira Pero nos sentimos capaces de hacer cualquier cosa Claro Es el estado casi ideal ¿no? Claro porque tú sientes que puedes conquistar cualquier cosa puedes lograr conseguir recursos de cualquier parte para poder hacer un regalo de amor puedes hacer muchas cosas ¿ya? Entonces eso es casa 5 y eso es lo que nosotros yo le llamo amors le llamo eso ¿Amors? Amors ¿ya? Que con una amiga muy querida saludos de acá Lana Laura ella me va a escuchar algún día que hemos hablado del amors Qué bonito Entonces es una imagen de Pero amor me suena como a primer amor como la flor Puede ser la flor pero está asociada a excitación entretención esta sensación como te decía de no saber qué va a suceder pero también saber que puedo hacer todo lo posible para que funcione ¿ya? Y tener la fantasía hay que hacer para siempre que es una fantasía muy linda pero es una fantasía ¿ya? Tengo esos recuerdos así como de Todos tenemos esos recuerdos y los buscamos por eso tengo entonces esa experiencia va a mañar el tiempo y el espacio porque una persona puede tener 80 años y enamorarse también entonces eso eso es algo que buscamos que queremos tener por eso vemos novelas o leemos novelas o películas ¿Puede pasar? O sea busquemos la sensación pero el amor al amor ese ya uno de grande no sé cómo que le empieza a escapar ¿no? A mí me... ¿Al amor? ¿O al amor de cuál estamos hablando? No, al amor Puede ser que puede ser porque claro puede tener consecuencias peligrosas eso es cierto porque uno pierde la capacidad se da raciocinio por un rato pero eso se va bajando eso ya depende mucho de la hormona entonces uno tiene una especie de desbalance neuroquímico en la cabeza que puede durar como 3 años más o menos 3 años con la persona con la persona claro ¿Y después? Después se pasa después uno entra en la realidad y ve otro tal cual es está bien pero la casa 7 primero la casa 5 es la del placer y la casa 7 es la casa de los contratos y eso es otra cosa cuando yo me caso cuando yo establezco un contrato laboral tengo un socio tengo una partner eso es casa 7 eso es un matrimonio por ejemplo o contrato son cosas distintas entonces ¿qué es lo que sucede? históricamente esas realidades en el ser humano eran distintas y quiere decir que la gente antiguamente establecía vínculos o lazos o comerciales llamémoslo así matrimoniales para preservar los bienes para cuidar a los hijos claro ese es el propósito del matrimonio y el patrimonio claro las palabras eran de ahí era cuidar eso pero la experiencia erótica romántica casa 5 se diría fuera del matrimonio porque es femenino matrimonio porque esa referencia a los hijos a la madre y pater hace referencia al padre y al patrimonio no a la materia pero sí a parte de los bienes claro a la mantención sería como a la sucesión de bienes pero eso son realidades distintas entonces ¿qué es lo que sucede? hay escritores que han hecho o mejor dicho investigadores históricos que han logrado encontrar que el concepto de amor romántico y matrimonio no existían antiguamente de manera simultánea no existían existían pero de manera separada no eran que eran amantes eran amantes pero y era una cosa natural que sea visto así no era la imagen de oh tiene que ser tanto del matrimonio pero para pero para para el hombre es que estamos hablando de un periodo anterior es que estamos hablando de periodos mucho más más antiguos de lo que uno de lo que uno puede tener ahora porque mucho de lo que tenemos ahora está sesgado por una forma de entender la realidad está bien pero yo te digo estaba permitido para el hombre no para la mujer no, está permitido para la mujer ¿en serio? lo que pasa es que cuando la mujer se torna propiedad privada eso tiene que ver con un tema religioso o aparece por ejemplo bueno más que antes del tema religioso aparece el tema que te puede hacer un extraño cuando el ser humano se convierte en agricultor y tiene propiedad privada ahí empiezan los problemas ahí cagó todo claro porque antes cuando era casado recolector no era tan no estaba la imagen de cuidar un patrimonio no existía eso no ahí existía el placer yo creo de la casa 5 de que pasabas por un árbol y te comía toda la ciruela que había para que no se la comiera a otro que viniera atrás y lo otro es que se tenía sexo por placer principalmente y la descendencia no tenía que proteger o no había que entregar bienes a una descendencia sí entonces si yo tengo una casa si tengo un terreno y tengo que cuidar ese terreno en esa casa obviamente tiene que ser fiel la pareja claro y la mujer queda como en ese momento se instaura como que tiene que ser pura todas esas ideas que aparecen después ¿ya? pero volviendo un poquito a eso de lo anterior lo que trato de explicar es que placer enamoramiento pasión eso que nosotros buscamos tanto es un tipo de experiencia y contrato es otra experiencia total es otra experiencia entonces ¿qué pasa? se supone que cuando empezaron a aparecer los juglares que son estos artistas que transmitían información de lo que pasaba en el reino de una manera diferente lo cual les permitía que no fueran castigados como las redes sociales antiguas como las redes sociales antiguas y en ese momento empiezan a hacer esta asociación entre el príncipe y la princesa como si fueran amantes enamorados realmente claro pero antes no existía esa imagen era príncipe y princesa se casan para unir reino para mantener a todos los esclavos y todo lo que sea eso entonces esa imagen después se empieza a meter en los cuentos y se empieza a introducir en la mente de la población de que el príncipe y la princesa se van a casar van a estar enamorados y felices para siempre esa es como una de las imágenes una de las imágenes porque los cuentos de hadas no quieren los originales no quieren dar esa imagen es otra historia no no eso es para hablar no sé si hoy día en otro momento podemos hablar de cuentos de hadas y lo que está en los cuentos tengo un libro que es de los cuentos de anderson algo así los de los grimm los hermanos grimm no otro que hace unos cuentos de capelucita roja que es tremenda porque la capelucita roja es un cuento bien de terror casi o sea es de terror lo que pasa es que los cuentos pero pasamos la gente está ahí diciendo ¿a dónde se fueron? sí dejate que te canta el tema dejalo estamos en la casa 7, 8 después hablamos la capelucita roja después hablamos la capelucita roja y la cincienta mirá te resumo te resumo un poco lo que para mí estamos hablando de las separaciones que la gente se está separando en masa sí estamos viendo de motivos por ejemplo te hago un recuento yo tengo el recuerdo de cuando yo era chico que los padres se separaran de tus compañeros de colegio era tremendo fatal era fatal y el niño era como el mirá el que tiene los papás separados era como casi una cosa y era muy raro ahora lo raro es que los papás estén juntos exactamente si tu papá están juntos uy son raros o sea que aguanta mucho que bueno que aguanten tanto es como la imagen que se tiene pero yo confío a mí me gusta el amor no sé si para siempre la palabra o sea que que se mantenga yo quisiera estar con mi pareja toda la vida muy bien pero eso es un estilo de relación eso es lo que quisiera como explicar un poco porque que es lo que sucede de alguna manera tiempo atrás existía un patrón para relacionarse como estándar ya al cual todas las personas debían aspirar porque eso iba a traer una felicidad prometida ya es mentira decímelo ahora porque me separo ya no eso no es mentira eso quiere decir que para algunas personas funciona y para otras no eso es todo pero antes se pensaba que era para todos igual y si la persona no lo conseguía pobrecita desgraciada que haría mal lo que pasa es que antes para toda la vida la gente vivía hasta los 40 años claro no te casabas a los 25 te quedan 15 esta es esa imagen pero también hay personas que simplemente bueno son más de los años 80 o 70 que mucha gente se casaba porque se quería ir de la casa no porque estaban enamorados o para ahorrarse un arriendo o porque no querían ver al padre o la madre porque los golpeaban entonces por eso insisto y algunas personas si por enamoramiento y algunas personas si han podido lograr esa promesa de ese amor hasta el final pero en este momento el ser humano está en un proceso de individualización muy fuerte debido a debido a un tema evolutivo natural y eso es una imagen más que da la antroposofía que el ser humano en la medida que pasa el tiempo está más conectado con el mundo físico está más conectado con otro tipo de necesidades claramente y está siendo más individuo en este momento y por la misma razón está optando más por sí mismo entonces la imagen antigua que teníamos nosotros o anterior es del ser humano que se sacrifica por un bien mayor o por la familia o por lo que se piense que era importante en ese momento y ahora le voy a decir que nadie hace no le interesa hay gente que no le importa no le interesa y hacen los hijos tampoco lo que pasa es que mi agente la tasa de natalidad está bajando claramente hay menos niños en este momento es así la gente no quiere tener hijos porque ¿qué es lo que sucede? también antiguamente además de que esté esta imagen el ser humano no se complicaba tanto de tener ciertos roles solamente ¿a qué me refiero con eso? que los papás trabajaban y las mamás estaban en casa y nadie sufría por eso o algunas personas sí pero no en masa ¿y qué pasa? actualmente las personas o por lo menos todo el sistema como se plantea es que el ser humano puede hacer todo lo que quiera ¿ya? y más aún en el caso de las mujeres que simplemente no hubo cambios de roles sino que aumentan las prestaciones entonces las mujeres hacen muchas cosas en este momento muchas ¿y qué significa eso? que tratan de ser buenas madres buenas esposas buenos trabajadores buenos estudiantes buenas mujeres buenas para todo y eso humanamente es imposible no se puede sí la mujer tiene un peso enorme encima y aparte la imagen yo creo de la mujer de la imagen que tiene la mujer un poco de las mujeres antiguas nuestras abuelas y todo claro había un acto de mucha son felices los seres humanos porque bueno las tienen o no las tienen pero había una gran falta de respeto de la sociedad hacia la mujer en todo el trabajo en la Argentina se sacó algo que me gusta esta cosa de un aplauso palazador ¿viste? ese típico ese que el hombre de la casa cocinaba el domingo el hijo de puta solamente y encima la aplaudían claro y a la mujer cocinaba todos los días y nunca había ni un gracia ¿me entiendes? como de alguna manera hay una falta de conocimiento del trabajo a realizar en una en alguna crianza me refiero ¿no? claro pero eso también las mujeres lo sostenían porque me ha tocado muchas veces que mujeres que están en pareja cuando el marido va a hacer algo dice es que él ayuda también ¿ya? esa palabra de mierda y yo digo que el tipo no tiene que ayudar el tipo tiene que hacer lo que le corresponde no es una ayuda no es para aplaudir eso en realidad no es que le cocinó algo al hijo por ejemplo bueno ¿qué diferencia tiene? ¿cuál es la gracia de lo que usted está haciendo? ¿por qué todavía seguimos? ¿cuál es la idea de validar? pero es que son es que tenemos acuérdate que tenemos en la mente muchos dogmas asociados a temas religiosos también ¿ya? y como he explicado en otras ocasiones es muy difícil sacar 2000 años de creencia religiosa en 10 años no se puede hacer eso pero para también más allá de lo religioso ¿con qué tiene que ver con que vos le decís algo a alguien desde la rabia quizá porque este huevo no hace nada deja la toalla tirada o la tapa del water baja o aprieta el cepillo de diente por abajo y no sé y después bueno pero igual le hace la comida hay un miedo que nos permite que no nos permite continuar con algo que pensamos y que de repente hay una voltereta que existe en la política en todo el lado pero sobre todo en las relaciones humanas que si alguien dice algo al rato es como que pide un perdón claro dando vuelta a la situación bueno pero igual igual está a veces claro porque como te decía hay una creencia muy profunda de que un hombre y una mujer tienen que cumplir con ciertas características todavía a pesar de que no hacemos los modernos pensamos de manera muy antigua todavía ¿entendés? entonces la imagen de que la mujer tiene que sufrir y tiene que ser capaz de hacer todo para que las cosas funcionen y que es el pilar de todo y que es la culpable de todo finalmente si es una imagen ¿ya? esa imagen no se va a disolver tan fácilmente ¿verdad? esa imagen es tremenda o sea uno le exige a la madre más que al padre o sea si un padre abandona a sus hijos ya esperan pero si una madre abandona a sus hijos es lo peor de lo ¿no es cierto? es un ser humano que no puede estar en este mundo pero si el hombre se da bueno es hombre lleno de hueones que desaparecen como David Copperfield pero no de magos sino de culiados pero pero que que no no hay una un castigo ahora sí mucho más claro hay un castigo social mucho más grande pero hay temas como te decía de costumbre que nos va a costar cambiar todavía porque porque también muchas mujeres sienten que tienen que sobre exigirse sobre exigirse para ser validadas todavía están en eso tienen esa creencia porque como es algo relativamente nuevo por eso la mayoría de mujeres que yo atiendo casi todas están colapsadas cuando escuchan el podcast se van a acordarse en la raíz casi todas están colapsadas porque se sobre exigen y tratan de convertirse en un ideal esta imagen de como de la mujer capaz de todo que también me parece peligroso eso porque somos humanos más bien hace que se sobre exijan que estén muy muy agotadas y bueno que finalmente terminan enfermando escuchame pero mirá la mujer con esta exigencia social pero tiene que ver también con la capacidad esa tiene que ver con la capacidad de la mujer de que tiene la posibilidad de estar en muchos espacios a la vez el hombre no el pelotudo le decía cuidame la cartera y el loco se queda mirando la campaña estoy completamente de acuerdo pero creo que en este momento son demasiados frentes simultáneos son demasiados frentes no está bien porque son frentes de como de que se les cae la estructura de ese rol si lo que pasa es que es un poco más enredado porque por ejemplo me toca ver creo que lo he dicho también en otro podcast que muchas mujeres tienen este esta necesidad de trabajar de generar recursos de cuidar de cuidar a los hijos de cocinar de vigilar el funcionamiento de la casa tener todo limpio ser buena para la cama estudiar mantenerse bien físicamente y me imagino muchas cosas más ¿ya? porque si eso no se mantiene bueno la estructura de la familia se va a derrumbar de alguna manera hay una imagen como muy inconsciente en ese sentido también ¿ya? y además mantener satisfecha la pareja en este caso masculina permanentemente porque si no se produce esa satisfacción esta persona eventualmente se podría ir ¿te refieres al sexo? claro por ejemplo es una imagen que podemos considerar o sea que todavía bueno si el ser humano todavía sigue pensando eso que si no tengo buen sexo con mi pareja mi pareja la puedo buscar afuera claro que es una imagen pero también es una imagen como un día antiguo porque por ejemplo la típica recomendación oye cuida tu marido porque te lo pueden quitar en realidad a nadie le quitan nada eso no existe eso no funciona y menos un marido menos un marido o vos ¿a qué mierda lo querés? claro no esa imagen de cuida no te van a quitar es como como que no sé es como si fuera un bien muy preciado pero te das cuenta que tiene que ver esto que vos decís con el humor se dicen cosas que más allá de eso todavía tiene que ver casi como una geisha eso que es eso de que cuida tu marido ¿entendés? es que son pensamientos que tienen que ver con más bien la preservación de la familia si no tiene que ir con el amor esto no está bien pero no estaba el cuida a tu mujer ¿o sí? ¿y como parte de los pensamientos? sí no no tanto como una bajada de dicho cuida a tu marido porque se va a ir claro porque biológicamente se supone que los hombres son fecundadores bueno ahora hay una cosa así muy fuerte con el tema de en varias partes bueno este podcast lo escuchan también fuera de Chile también se escucha en el norte en el sur de Chile y hay hay una cosa hay un celo muy grande ahora de la mujer chilena con el tema de cuida a tu marido porque te lo van a quitar y por el tema de de la de de esta molestia que generaba de que no sé yo me acuerdo que de repente cuando vos eras te dabas en un grupo y llegaba un hombre que era más atractivo que vos y todo uno se ponía celoso y dice yo pasa eso y ahora sucede mucho con los inmigrantes no con ah tú dices que llegó una competencia y dice buena competencia puede ser pero eso igual sigue siendo una visión que tiene que ver con no tiene nada que ver con el amor eso no tiene que ver con eso tiene que ver con un tema práctico está bien pero para vos te parece que el amor cuando vos hablás de la casa 5 el placer ya ese es un tipo de amor pero por supuesto que también eso no es amor amors ese amor es de los seres habitualmente pero lo otro tiene que ver con los contratos ¿me entiendes? ahora hay dimensiones de amor filial o amor también de pareja en el tiempo que se combina con la amistad y la intimidad esos son otros tipos de dimensiones del amor pero esta imagen de los celos y de poseer a alguien se aleja un poco de la imagen de amor que tú me estás preguntando no, claro claramente o sea si vos estás en la historia de poseer o tener sexo con esa persona solamente para que no se vaya que no se vaya que no deje los hijos por eso tengo que ver un tema más práctico que es como la imagen que también me toca ver que algunas mujeres puede que tengan una mala relación de pareja pero prefieren tener un hombre en la casa también por ejemplo porque da seguridad es una sensación ahora mirá yo con el tema de este que vos hablás por ejemplo a mí a mí me cansa cada vez más tenés sexo sacarse la ropa abrir la cajita donde tenés condones y después como hay algo que es muy difícil y congeniar en la pareja más allá de que hay amor y todo porque ese amor que vos decís el placer tiene que ver con para mí con una cosa de que uno se separa busca ese amor que te vuelve con la mariposa en el estómago y te deja pelo tú y te olvidás todo te olvidás de buscar a tus hijos la mayoría de los buenos les pasa eso entonces como que ese amor que te vuelve así te va a durar el mismo tiempo que te duró el otro menos va a durar ahora seguramente y volvés al punto de inicio para mí no hay una evolución que siento que fueron las evoluciones que yo sentí durante todos estos años de que cuando vos decís agarro la maleta y me voy o que tu pareja te dice ¿sabes pescar? pesca tú weá y ándate la chucha bueno digo y ahí uno dice ¿por qué? ¿qué busco? y ahí encontrás otro camino que te comunica con tu pareja no desde el miedo ni que ¿cómo voy a estar sola? no, no del miedo ¿tiro todo esto? ¿o hay algo más de amor todavía? sí, pero lo que pasa es que para que eso suceda la persona tiene que conocerse mejor porque si todo por eso te decía la pregunta es ¿para qué estoy haciendo todo esto? entonces muchas personas y no digo lamentablemente pero sí puedo describir lo que deciden estar en ese tipo de relación por un tema de seguridad solamente ¿ya? entonces ¿qué es lo que se ve? porque por ejemplo yo no creo en los fracasos de pareja yo no creo en eso yo creo que los vínculos se terminan solamente ¿ya? empiezan y terminan y a veces a veces podemos hacer a voluntad un aprendizaje y a veces hay gente que no quiere aprender de esa experiencia y lo repiten con otras personas solamente ¿ya? pero ¿qué es lo que pasa? en la medida que te conoces mejor y te vas nutriendo a ti mismo y te vas conociendo mucho mejor empiezas a dejar de exigirle tanto a la otra persona ¿empiezas qué? a dejar de exigir tanto ¿ya? porque ¿qué pasa con la pareja? si hablamos de casa 7 o pareja o de este contrato para mí durante mucho tiempo la pareja fue una realidad a la cual se le adjudicaban un montón de propiedades que no eran reales era como una aspirina una aspirina como un mentolato ¿me entiendes? como que servía para todo claro, pero cuesta abrir el mentolato culé es como está bueno pero servía para todo pero si lo podés abrir si lo podés abrir pero eso requiere tiempo y romance ¿ah? así que ya saben ya, pero ¿qué otro? ¿qué otro le otorgaban? o sea, aquí le otorgaban todos imagínate primero seguridad primero que no es lo mismo un ser humano casado que esté con su pareja al lado yo lo veo yo como inmigrante por ejemplo siento que cuando se me ve con mi pareja de mi mujer ya qué feo mi mujer bueno, como quieran mi compañera mi compañera muy comunista no, como quieran es el término que tú quieras ya, ella eso mi amor tu amor mi amor cuando te ven así y a mí me han validado mucho siempre en el tema del estar con una mujer y si es chilena más todavía por supuesto entonces esa validación que vos también que yo la tengo que la tengo no sé veo una foto de mis hijos chicos y se me se me parte la emoción así de de la saudade como dicen los brasileños y me encanta estar en pareja me encanta tener esa posibilidad de decir ¿te acordás flaca tal cosa? esa palabra de decir uy, ¿te acordás cuando fuimos a tal lado? esa relación esa palabra que te hace compartir con otro o la amistad o la pareja para mí ese es el sinónimo de la pareja aunque no tires mucho viste, qué sé yo pero cuando tirás tirás cuando tenés esa relación está lindo te comunica qué sé yo y volvés a decir uy, siento lo mismo y por qué no lo hacemos más viste como ¿eh? porque no pueden pero te digo lo siguiente eso que tú eso que tú esa conclusión a la cual tú has llegado es porque tú has hecho trabajo interior ¿ya? entonces mucha gente ni siquiera reconoce eso solamente está porque no quiere estar solo ¿entiendes? porque hay que tener hijos porque hay que tener casa porque hay que cumplir mucha gente no ni se plantea eso y esto viste que pasa mucho esto de mentolátum ¿qué mentolátum? porque mira, yo hace años atrás no, varias veces me ha tocado entrevistar en la consulta personas de sexo femenino de treinta y tantos años ¿ya? y me toca a veces especialmente las que son ingenieras que cuando me hablan del amor me hablan como si fuera una entrevista laboral básicamente ¿ya? porque que es un hombre con tal características de tal edad de tal estado físico tal nivel intelectual capacidad de autosestentarse económicamente que sea cariñoso que sea simpático buen padre y yo le decía en un momento tú quieres una pareja o quieres una pyme en realidad porque nunca he tenido claro eso como imagen entonces está la idea de que si logras estatus de pareja muchos temas de la vida se van a resolver ¿ya? y en realidad no es así no se resuelven tantas cosas algunas se pueden se pueden satisfacer pero hay otras cosas que no se van a resolver ¿ya? ¿cómo despegamos eso? porque esa historia yo me imagino que eso si si tiras para atrás es algo no resuelto de esa persona sea hombre o mujer porque también los hombres se buscan una mujer igual a su madre por eso te digo entonces muchas veces buscamos en las relaciones resolver temas que tenemos pendientes y bueno ¿y qué sucede? ella no es pareja ella es un vínculo paterno-materno básicamente ¿por qué? hay en otro costado ¿por qué las parejas esto que vos decís está bien pero viste que hay una cosa que me mata a mí que no lo puedo creer ¿qué cosa? las parejas que están separadas pero viven juntas ¿y por qué te mata eso? porque es como como algo tremendo que te pegó a esa persona que que se transformó en un hermano en algo sí en el cual la mitad de tu persona está muerta que es esta la casa 5 no está muerta la mitad la persona pero casi pero eso es casa 7 eso es un contrato un contrato de apoyo mutuo entonces muchas personas viven juntas sin sentir pasión pero se acompañan ¿entienden? entonces esta imagen esta imagen de que ya se acabó el amor erótico el amor apasionado y tú tienes la obligación que separarte y tienes que empezar es una imagen muy americana como asistista pero muchas yo tengo personas que sus relaciones de pareja son de acompañamiento se acompañan toman desayunos juntos se van a reír algunas personas que mientras con todo esto se van a cortar de sus vidas no vamos a dar los nombres no vamos a dar los apellidos se despiertan se ve li toman desayunito conversan de la vida leen el diario vean las noticias se acompañan está bien está bien lo dije mal lo busca a la clase de gimnasia es así y no sufre por eso lo dije mal entonces digo no todas las personas que están así pero muchas que 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 conozco que están como con su parte no sexual sino de pareja de pareja cercenada así como anulada como apagada como cerrada como como enterrada como perra envenenada como como que no no les abre el espacio ese pero no veo que veo miedo ahí puede ser pero también aunque tú no lo creas hay un porcentaje de la población que no le interesa tanto el sexo fíjate no hablo de sexo no o lo que tú quieras o pasión o esa intimidad hay gente que me ha tocado ver que se han acordado cuando lo escuchas que estoy hablando que solamente quieren ser amigos y vivir juntos y acompañarse ahora diferente es si sucediera eso y además hubiera maltrato ahí también hay gente que está en esa dinámica de maltrato y aguantar y estoy hablando de personas que se respetan que se acompañan y no está esa intimidad no está esa chispa bueno tendrán que ver qué hacen con eso pero también hay gente y hacia los hijos por ejemplo vos qué le tiras a tu hijo ahí me quedo por qué te quedas por qué por qué porque no tenés más gasto claro porque es práctico porque yo tengo personas yo tengo personas que han decidido separarse y empezar una vida y hay gente que no hay gente que vive y se acompañan no está bien si no estoy no le estoy diciendo es que no Jorge no Jorge tú crees que todo el mundo se revele y todo el mundo no 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 hay gente no hablando pero voy qué no que voy al hecho de que las personas que las pocas personas que yo he conocido así siento que no se permiten una nueva posibilidad no de sexo no de sexo ok te hablo de como que pierden esta esta cosa que para mí es maravillosa yo creo que perder la seducción el poder de seducción perder la la chispa de 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 que tu tu persona provoque algo solamente con tu forma de acción no tratar de provocar es algo muy importante pero es que hay gente que te venía de estar sola eso es lo que que qué hay gente que tiene terror de estar sola pero ahí hay un error ahí está mal mira yo no uso está mal acuérdate que yo no uso el término bueno o malo lo que quiero decir es que hay gente que le da terror de estar sola y le da lo mismo de seducir a alguien por esa razón porque prefieren estar acompañado así piolita como se dice tranquilito y no hacer eso y hay gente que efectivamente está negándose eso es cierto eso es verdad hay gente que se está negando bueno y qué pasará ocurrirá y ocurrirán eventos que le van a ayudar a que pueda tomar o no esa decisión pero mira hay gente que no se separa hablamos de separación hablamos de hay gente que no se separa yo antes yo recuerdo que antes era no no me separo por mis hijos claro por mis hijos era como la típica no me separo por mis hijos por supuesto cuando era el motivo más el motivo más valedero para decir andate justamente separate por tus hijos porque el ejemplo era de mierda claro pero es que todo eso implica tener que pasar una vida de nuevo y hay gente que le da miedo hacer eso si también hay que ser honesto yo creo que a veces es menos complicado asumir eso porque en el fondo como te decía no hay patrones de relación estándar no existe entonces si una persona dice ¿sabes que en realidad yo no puedo estar solo yo me veo bien con esta persona y hay cosas que en este momento no puedo elaborar no puedo procesar y no puedo enfrentar es válido ¿entiendes? pero sí ser honesto pero decir que es por los hijos o porque en realidad la vida es así o estoy tan comprometido bueno ahí empiezan los cortocircuitos sí a mí me parece que que el tema de de esto de ¿qué le traspasa uno a las personas con las que vos estás educando no sé criando no sé cuál es la palabra sí ¿qué le traspasa a uno? uno en el fondo yo a esta altura con tres hijos medianamente entre adolescente y chico todo lo que hagas es un ejemplo malo o bueno te tirás un pedo y ya es como ¿qué le estoy diciendo a mi hija yo? ¿que está bueno que busque un hombre que se tire en pedo porque mi papá se tirara pedo o todo lo contrario no quiero ningún que se tire un pedo porque mi papá era así o lo que sea todo lo que hagas es digno de un ejemplo o de un ¿cómo se dice? cuando algo no es un buen ejemplo o un mal claro, perfecto pero se supone que tenemos la suficiente conciencia para entender que el papá y mamá son seres humanos que hacen su experiencia ¿me entiendes? echarle la culpa no, la culpa la culpa no pero por eso te digo tú puedes tener tu forma de ser y yo puedo sacar conclusiones por los dos lados puedo decir mi papá tenía la libertad de tirarse los pedos por ejemplo o encuentro mi papá se desubicaba tirándose los pedos puedo tomar esas dos imágenes e integrarlas eso ya es problema mío pero esa imagen puede ser esta imagen como de proteger al otro cuidarlo permanentemente y alejarlo de su esfera de libertad yo creo que empieza a generar muchos más problemas todavía no, está bien pero vos te pusiste del lado del hijo de nadie yo no me pongo a un lado de nadie aquí no me pongo a un lado de nadie yo me voy a poner de la vereda de cuando uno da en cada acto en cada acto esos siempre pero siempre lo que haces o lo que no haces lo que dices o lo que no dices ¿y qué le enseñás a tus hijos cuando te ven que te separaste pero no te separaste? bueno que la persona por alguna razón no fue capaz entonces te das cuenta que ahí hay algo que una acción tuya que puede dejar al otro claro lo mismo puede ser que ante ese acto un hijo tuyo nunca se case no es que estamos en una época en que no digas no porque nunca no estás equivocado malo, malo, malo nunca digas no nunca digas no malo, malo lo que te quiero decir es que estamos en una época donde contamos con más ayudas ahora existen terapias se pueden hablar de estas cosas antiguamente uno asumía y la terapia la gente iría al bar a tomarse un trago esa es su terapia ¿sabes qué me pasa a mí? ¿qué te pasa? que siento que hay uno que le da lo mismo de esas parejas y otro que no bueno siempre hay uno que sufre más y siempre hay uno que queda en la onda de la espera y muchas veces me ha pasado faltas de respeto como de actos ¿no? del hombre que no le hace un acto de de cariño no hace a la mujer porque la desea ni nada sino de ese compañerismo que los une que no los deja separarse y siento que en el hombre sobre todo por la naturaleza del hombre no generalizando no haciendo individualismo existe un acto más déspota la mujer siento que con esto que estábamos hablando que el peso de la sociedad de ser madre de otorgar de vivir es como hace más actos como de de afecto hacia esa relación porque no tienen no tiene por qué no haber afecto en esa relación ¿no? no hay amor ni amores mucho menos sí pero hay afecto sí pero los canales de afecto dependen de la historia de cada persona y la historia de los hombres por lo menos aquí en Chile y estamos porque no estamos hablando de los hombres de esta generación estamos hablando de los hombres que fue un criado antes las expresiones de afecto no existían entonces por eso yo creo que ¿cómo? las expresiones de afecto por ejemplo de abrazos de caricias de regalos bonitos o acciones no existían entonces por eso creo que es mucha exigencia para algo que la gente no maneja no se sabe en cambio en el caso de la mujer estaba más aceptada la expresión afectiva el regaloneo el hacerse cargo de por ejemplo el problema de los niños estaba eso los padres no se metían antiguamente en ese tipo de cosas por eso te digo que en este momento todavía nos estamos exigiendo mucho siendo que nos vamos a demorar en desprogramar formas de entender la realidad nos va a costar todavía vi una publicidad que me encantó que era usted no sabe qué hacer con su pareja nosotros tampoco pero le hacemos la mudanza está perfecto si vos te pones un plano ideal dentro de la historia entonces tendría que tener un tiempo el matrimonio cuál es el proceso estas siete casas por ejemplo uno pasaría por las siete casas y se acabaría el tiempo o hay un proceso de evolución como este septem 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 bueno es que mira como te decía como el matrimonio es un contrato ya con ciertas características y ciertas promesas que en este momento son difíciles de mantener en realidad va a tener que ser un contrato con otros plazos y otro tipo de otro tipo de promesas porque porque claro antiguamente había toda una estructura social que permitía o que sustentaba que todo el mundo dijera que obviamente tenía que ser para toda la vida porque todos pensaban así pero en este momento ya no es así no funciona de esa manera así que se va a tener que replantear de hecho yo no te puedo hablar de matrimonio exactamente yo lo que te puedo hablar son de parejas que deciden hacer un camino juntos pero para está bueno eso personas que hacen un camino juntos porque matrimonio es firma es cuando tú firmas en tu momento cuando vos te casás claro eso es un contrato si que es lo mismo si te casás o no te casás era lo mismo en el fondo pero voy al hecho de que esta cosa que del del se creía se creía como se creía como así como una religión quizás se creía que sí que existía ese amor para toda la vida claro se tergiversaba la idea del amor yo diría que se generalizaba porque yo no digo que no existe se generalizaba porque yo no digo que hay yo conozco relaciones de pareja donde hay un amor que ha perdurado más de 50 años vos tenés gente que yo atiendo sí pero son la minoría son realmente la minoría un porcentaje chiquitito muy pequeño está bien pero ¿y cuál es la qué porque esas personas seguramente han esas personas han compartido una historia con ciertas características se han acompañado han podido soltar ciertas dificultades bueno y tienen características individuales con las cuales han podido crecer juntas pero como te decía esa idea que implantamos sobre cómo tienen que ser las cosas no funciona así uno tiene que uno tiene que ver hay que ir viendo cómo las cosas van funcionando está bien pero aparte que vos sabés bueno muchas veces debe ser que uno se equivoca al elegir yo no creo que existan los errores eso es lo que pasa no pero pará no es un error uno la quiere pasar mal no tampoco no 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 lo sabés no 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 es que no lo sabés vos no sabés que lo querés pasar mal tu subconsciente te juega un juego porque vos estás en un bar ves pasar entra alguien y vos decís uy con esta persona me va a hacer sufrir me enamoré ay porque es tan salvaje porque lo veo pero entérame lo siguiente todo eso eso es una experiencia nosotros queremos tener esa experiencia ¿cuál? de pasarlo mal queremos claro pero por eso te digo uno se equivoca generalmente es que no se equivoca eso es lo que te estoy diciendo no se equivoca lo hace a propósito es una experiencia no hay error no existe eso está bien pero para ¿me sigues o no? sí te sigo totalmente lo hacemos a propósito no es el propósito de la palabra no es el propósito pero estás engañado por tu subconsciente no te diste cuenta o es es decir subconsciente es usar como términos de psicología te lo pongo de una manera mucho más sencilla o sea son experiencias simplemente y si lo pasan mal ese es un aprendizaje y si lo pasas bien también es un aprendizaje sí está bien pero no hay un error en lo que te estoy diciendo no ya sé pero entendemos no voy a que el error sea un error el error es como uno se equivoca ¿no? uno no se equivoca ahí uno elige eso a propósito ok sabiendo que va a sufrir sin saberlo sabiéndolo o olfateándolo por último claro afuera no lo sabés pero adentro tenés todos tus todos tus inconscientes así como este es el culiado porque posiblemente lo necesitamos pero si no no nos gustan las personas que nos tratan bien nos gustan las personas que nos hacen sufrir o sea un porcentaje bueno está bien disculpadme es lo que te digo estoy muy generalizado hoy tengo que hacer yo esas distinciones porque siempre hay que individualizar pero lo que te quiero decir hay personas que necesitan tener esa experiencia hasta que se cansen de tenerla y después pasar a una otra experiencia posiblemente más enriquecedora en esa dimensión pero la necesitan para y las personas yo a veces pienso que esa persona como era que no es por un error pero se equivoca no se puede decir se equivoca en la elección repito una conducta no tiene ganas de tener pareja yo creo que lo hace a propósito porque se quiere separar bueno es que ahí serviría que la persona se aclarara más en sí misma por eso te habla de autoconocimiento tenés claro que tal vez la persona no quiere tener pareja o la persona sí quiere tener pareja o la persona quiere estar sola pero eso ya es un tema de uno es un tema personal y eso es lo que nos falta si salimos del amor y del sexo y le ponemos la separación desde el tema de la amistad que es como lo mismo porque también siento que en este momento hay una desvalorización de la amistad o entramos en una valorización de la amistad mirá que inteligente lo que te estoy diciendo estoy tratando de pensar todavía estoy labrando en el que entendemos que la amistad es más importante y que no todas son nuestros amigos y que uno no tiene tanto tiempo para tener tantos amigos ni tiene ganas de tener tantos amigos y que y que antes veníamos como somos todos amigos y tengo tantos amigos como Roberto Carlos claro pero eso es una una experiencia amistosa como más infantil esa que tengo muchos amigos sí eso son es una experiencia más general pero sí creo yo que que la amistad en este momento sí se está valorizando en el sentido de que en la medida que pasa el tiempo vamos perdiendo amigos vamos quedando con una cantidad mucho más pequeña mucho más más reducida y mucho más esencial ¿ya? entonces en ese sentido porque te digo valorizar la amistad no significa tener muchos amigos significa estar con los que realmente son tu familia con la cual tú escoges vivir ¿familia? son un tipo de familia son una familia que no que no son como dice en el libro ilusiones de Richard Bach dicen que la familia hay lazos familiares que no son consanguíneos que son por respeto mutuo y aprecio te fijas y eso para mí es la amistad o sea muchas veces la amistad es más duradera que la familia ¿no? puede ser puede ser o sea por lo menos una familia cercana o hay una familia más de de lazos más antiguos que lo va dejando de ver por el tiempo por lo que sea pero si hablamos de separación ¿podemos hablar que la separación tiene que ver con la amistad y con la relación de pareja de la misma manera? ¿parten de la misma del mismo impulso? algo que te hace es que la amistad 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 no hay intimidad sexual en general yo sé que hay gente que tiene la costumbre de acostarse con los amigos ¿ya? que yo yo conocí gente que hace eso ¿ya? pero no sé si funciona de la misma manera ¿te pasó vos? a mí yo no no me pasó no pero tengo un amigo que me contó una historia pero no me la contará ahora contará no que me decía que lo más rico del mundo es acostarse con los amigos yo me quieba adentro cuando escuché esa imagen porque no la tengo no está en mi registro eso ¿pero por qué? porque yo entiendo una cosa yo creo que en la amistad amistad lo único que te falta con esa persona es tener sexo porque no sos pareja por eso te digo que eso es la diferencia porque si yo estoy con una persona casada así que en esa imagen y hay amistad pero ya no hay intimidad esos son amigos es amistad está bien pero de repente ves por qué rotularlo de esa manera porque de repente si vos decís cuando vos decís te llevas tan bien con una persona ya y es como lo único que te falta es como decir uno lo dice lo único que te falta es tirar con esa persona pero al tirar se pierde la amistad a veces la mayoría sí pero está bien no puedo decir nunca ni está bien prohibido está bien pero muchas veces no, no hay muchas pero y pasa al revés según tu experiencia y pasa al revés que cuando te emparejas se pierde muchas veces eso que al principio te llevaba al amor que vos salías y hablabas y de repente después se transforma en la casa 7 ¿cuándo pagamos la luz? ¿qué más da la rienda? es que más que se pierde se transforma se transforma se transforma en una mierda los vínculos o en lo que tú quieras de colores puede ser también mientras colores como quieras ponerle color de la rosa si quieres también pero los vínculos cambian si eso es lo que pasa entonces ¿qué pasa? los humanos queremos que las cosas duren en el tiempo porque nos da miedo que las cosas se vayan o cambien entonces nos aferramos a eso pero las relaciones cambian eso es la naturaleza entonces tener la idea de que las cosas van a mantenerse para siempre en términos naturales es poco tiene poco sentido no tiene mucho sentido eso entonces todos los vínculos cambian evolucionan o involucionan también ¿qué le diríamos a la persona esa que escucha esto y dice uy ¿qué cosa? me perdí no sé si quiero estar en pareja o quiero separarme lo primero es que se conozca a sí misma y que tenga claro y que tenga claro si lo que está buscando es compañía es intimidad sexual es pasarlo bien pero que tenga claro eso que trate de no mentirse y esa persona que está casada pero dice yo no me quiero separar pero me falta algo que tenga claro primero si ese algo tiene que ir con la pareja o tiene que ir con su vida porque muchas veces las cosas que las personas necesitan son temas individuales por ejemplo un desafío necesita la persona y si no se permite estudiar si no se permite hacer algo diferente tal vez buscar un desafío con un amante podría ser eso tener un amante claro porque también es un desafío le recomendamos a usted tener un amante no todo lo contrario estoy diciendo yo es que si la persona no tiene claro lo que quiere lo va a buscar por algún otro lado y está bien eso no digo que y no está mal esto se llama trabalenguas pero para a lo que voy porque si de repente esa persona se quiere tirar una canita al aire oye la gente va a pensar que hablamos puro sexo nosotros no pero la canita al aire no tiene que ver con sexo tiene que ver con salir divertirse y salir a tomar con tus amigos con tus amigas curarse no tengo la responsabilidad de la historia bueno pero que tenga claro lo que está haciendo si eso es lo que te digo solamente que lo tenga claro no hay manera incorrecta de hacer las cosas pero no nos mintamos a eso me refiero a eso no mentirse a uno mismo no mentamos porque si digo una cosa y hago algo completamente diferente no estoy en el liado conmigo mismo simplemente eso pasa y es más fácil echarle la culpa al otro a la pareja a cualquier cosa pero para empezar a conocerse a uno mismo que deje el azúcar digámosle algo tiene que escuchar la caja del panda tiene que escucharse a sí mismo y escuchar esto que estamos hablando lo más básico es preguntarse qué quiero eso es lo más importante es como un impulso marciano pero eventualmente no hacemos eso pero marciano desde Marte desde Marte no de los marcianos que vienen y desde Marte desde el lugar ser radical y es esto que yo te digo no me gusta que pase esto en nuestra pareja y mantenerlo bueno pero también no se vienen otras cosas eso no es un impulso marciano el impulso marciano tiene que preguntarme qué quiero sí eso la segunda pregunta es si sé lo que quiero sé cómo lograr aquello que quiero sé cómo hacerlo sí y la tercera pregunta si sé qué quiero y cómo estoy dispuesto a hacerlo eso es una pregunta marciana porque echarle la culpa al otro eso no es marciano eso es una mía sí eso es otra cosa es otra cosa escúchame eso qué quiero qué quiero realmente porque si la persona dice ya en realidad quiero salir quiero pasarlo bien quiero sentirme y está haciendo algo completamente distinto y trata de engañarse a sí mismo va a terminar en un fracaso como le dices tú ese vínculo lo más probable estoy dispuesto a hacerlo y ahí parte primero que quiero porque esa pregunta porque muchas veces es ¿por qué estás tú en esta relación? bueno porque hay que estar porque los hijos porque y al final la respuesta puede ser ¿por qué no hay que estar solos? simplemente eso ya ok ¿cómo podemos hacer eso? ¿tú te atreverías a estar solo? bueno hay que ver si está dispuesto a hacerlo o no y si la persona no está dispuesta entonces entendiendo eso ¿estás dispuesto a estar en una relación donde va a ser una amistad de acompañamiento? posiblemente sí o posiblemente no pero tenés claro eso lo otro son los juegos mentales nomás que enredan más las cosas mucho más por eso te digo a veces creo que los problemas humanos son más simples pero como los seres humanos tenemos un desarrollo mental que todavía está en proceso nos cuesta controlar nuestra mente nos enredamos un montón eso te voy a decir a prueba de hueones tú dices por la visita que tenemos acá no, no, no te voy a decir a prueba de hueones como como una persona dice yo me conozco a sí mismo ¿qué es lo que tiene que ver? tienes que tener los tres pasos para lograr eso sí así como el dentista viste que va a estar la revista esa que 100 preguntas que tenemos para ver si tú eres feliz exactamente así no, pero en esto voy a decir a ver, voy a decir pero ¿cómo sé yo qué es lo que quiero? ya no, no, no ¿cómo no vas a saber qué es lo que vos querés? ¿qué es lo que te deja tranquilo en paz equilibrio eso es mucho eso que acabo de decir no es es mucho no, lo que te quiero decir es que mira el querer es algo que se siente en el abdomen ¿entiendes? los impulsos volitivos son metabólicos eso no me imaginas antroposóficas uy, eso está bueno entonces cuando uno quiere algo lo siente desde el abdomen por ejemplo si yo estoy enojado contigo porque estás hablando mucho que te quiero pegar en la cara por ejemplo ese impulso no lo siento en mi cabeza lo siento en mi abdomen claro viene de adentro quiero sacar mi manito y ponerla ahí y ese impulso que es marciano me ayuda a decir no quiero esto ok quiero esto otro de hecho cuando me enojo si uno se enoja la energía del enojo es una energía marciana que está diciendo yo no quiero esto para mí no lo quiero ¿y cuál es la invitación? antes de ahogar el enojo poner atención a ese enojo y ver qué me está tratando de decir ok eso puede ser puede ser con personas puede ser en espacios que entras a un espacio y te da un olor de panza tremendo claro puede ser por diferentes razones pero lo que te pasa por eso digo que la forma más iniciante de conocerse es atendiendo a sus emociones porque las emociones son mensajes que te manda tu inconsciente si querés llamarlo así sobre algo que tú necesitas desarrollar y el enojo es una por ejemplo que en el caso de nuestro país Chile el enojo es una emoción que nosotros tendemos a verla más o menos nomás como que la reprimamos mucho porque el enojo también puede ser de que se te dio el impulso sentís en tu cuerpo algo que no está bien y te enojas porque no puedes hacer nada muchas veces porque no puedes tener ese intento marciano o que te lo impides a ti mismo también que te lo impides porque en el fondo a qué me refiero si ese impulso aparece por último escucharlo si lo escucho por último tomo nota de eso y digo ok no lo voy a resolver ahora pero lo voy a resolver en el tiempo por último si ese impulso si esa cosa se repite y se va a repetir no se va a repetir hasta que se satispara la necesidad ¿qué puede tomar alguien para reconocer eso? ¿algún yuyo que te diga te saca el aguevanamiento y te hace ver qué es lo que tu cuerpo te está diciendo? mira esto ya es homeopatía por si acaso mira hay un medicamento que pueden revisar en internet que se llama Nux Vomica ¿ya? Nut Nux Vomica la Nux Vomica es el nombre que se le pone en la homeopatía se llama Strychnox Strychnox Nux Vomica es un tipo de vomica como vomitar así con B corta Nut Nux Vomica ¿ya? Nut Vomica ¿qué pasa? el árbol de la Nux Vomica tiene un tipo de nocesita como un fruto que produce una toxina similar a la Strychnina ¿ya? y esta sustancia cuando las personas se intoxican por este tipo de veneno presentan una sensación de intoxicación de estar muy enojados muy furiosos y una sensación de frustración frente a la injusticia por ejemplo ¿ya? y qué es lo que pasa la Nux Vomica ayuda a drenar el enojo y elaborar la rabia ¿ya? entonces algunas personas que siento que están intoxicadas con su peper rabia y también están estresadas están haciendo cosas que no quieren se están sobre exigiendo yo a veces las dejo Nux Vomica por ejemplo ¿y si y eso está la Nux Vomica está en alguna planta de la Nux Vomica no, no eso se elabora homeopáticamente porque es una sustancia como más venenosa entonces se elabora de tal manera que pierde su toxicidad y solamente queda su estímulo en el ámbito físico y anímico pero sin peligro ¿ya? y en cualquier farmacia homeopática puede encontrar Nux Vomica a propósito andá ya a comprarte un frasco de Nux Vomita y tómatela y buscate y tómatela y metida en el internet porque es una sustancia que ayuda a drenar mucho la intoxicación por rabia así como tiene una hermana gemena que se llama Ignatia que ayuda a drenar la pena también entonces hay personas que pueden tener una dualidad entre ambas emociones entre rabia y pena totalmente están juntas ¿ya? a eso voy que esa dualidad está ahí es como la rabia que te dice decir algo que lo tenías guardado y la pena de haber maltratado al otro o la pena de que te abandonen y por eso decir ¡ay! pero no te quise decir eso entonces desde ese lugar Nux Vomita Nux Vomica Nux Nux N-U-X Nux Vomica como vomitar pero en vez de vomitar es vomicar sería vomicar sí y la Ignatia la Ignatia pero la Ignatia se utiliza más cuando hay tristeza cuando la persona está elaborando un duelo importante pero la Nux Vomica ayuda mucho a elaborar la frustración entonces yo tengo pacientes que les dejo ese medicamento un ratito para que se conecten con su enojo y lo conduzcan a hacer un resultado determinado a hacer una dirección porque esa emoción te está diciendo yo no quiero esto y si quiero otra cosa y mientras no lo hagas te vas a seguir enojando en la Argentina te decía tomate una garompa y todo te chupa un huevo ¿qué es una garompa? garompa es una forma de decir como que todo te chupa un huevo te chupa un huevo claro tomate una garompa y todo te chupa un huevo y no te hagas problemas por cosas que hay una cosa que me gusta que estoy aprendiendo es elegir mis propias batallas ya eso me hace me hace estar bien para lo que realmente quiero pelear con mis objetivos y no meterme en problemas que no me incumben y que no te interesan eso es lo que no te importa no porque si aparece la imagen de que porque mi papá porque mi mamá porque mis amigos eso es un tema de ellos es un tema de ellos y si no no vas a estar enojar así que si te enojaste revisa por qué te sucedió y si y si eso te pasa y si esto te sirvió tenés que ver el próximo capítulo de la caja del panda con Andrés Oguino y Jorge Ali bueno bueno nos vamos amigos no se separen sepárense de las cosas malas y de las cosas buenas de la vida estén juntos Andrés acompañémonos eso sí acompañémonos una buena una bonita imagen acompañémonos pero por favor pongamos atención a lo que nos pasa y valoremos lo que sentimos valoremos lo que sentimos porque si ponemos atención a lo que sentimos vamos a poder tomar decisiones más en conciencia así que pongamos atención acompañémonos y nos vemos en un próximo programa nos vemos chau 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 que lindo y este fue otro capítulo de la caja del panda junto aquí a mi querido doctor panda Andrés Oguino y mi querido Jorge Ali también buen abrazo nos vemos en el próximo capítulo nos vemos